Hola y bienvenidos un día más al Comeo Channel, bienvenidos al consultorio de Comeo, ya sabéis, esa sección donde el primer sábado de cada mes vengo yo a responderos vuestras dudas y preguntas que me habéis dejado en el anterior vídeo, en el Twitter con el hashtag ComeoChannel o en el Ask que os he dejado en la descripción con las demás redes sociales y que pues bueno, hoy octubre pues va a haber muchas preguntas que me habéis preguntado que voy a responder, que son más o menos de distintos ámbitos y que bueno, deciros de que tienen que ser preguntas de manga, de anime, de videojuegos, de cualquier cosa que se os ocurra a ver si hay más variedad, a ver si pues no hay solo de manga sino que hay más cosas distintas y que pues bueno, que haya cierta movilidad así que pues bueno, el mes que viene va a ser una cosa distinta y vamos a responder estas preguntas, vamos allá la primera pregunta es de Sololocles, Sololocles, es Wolf igual, que dice ¿qué manga recomiendas leer que no tenga serie anime? pues yo digo All You Need Is Kill como siempre, Museum, son de tres tomos, Ayamahiro, una de zombies muy distinta, Buenas Noches Pum Pum es una de Inia Sano que tiene 13 tomos y que en España creo que va a acabar, tiene, o sea, esta semana ya ha salido el número 11 creo que es y muchas series de Milky Way pues que son tomos cortos, que son muy interesantes, que son desconocidos y que pues bueno, os animo a que le echéis un vistazo a algunas de las reseñas que tengo en el canal y que veáis también vuestras series preferidas nos vamos a la segunda pregunta de Cortex Energy Show que dice Buenas Comeo, ¿tienes animales? ¿Vives solo? ¿Alguna otra afición aparte de las mangas? ¿Nunca te ha dado por comprar series de anime o prefieres los mangas? Un saludo pues tenía un hámster blanco que se llama Freya, se llamaba Freya pero se me murió al traer un nuevo, uno negro un macho que, y ahora tengo ese que se llama Gatsu, sí, el de Berserk porque es negro y tiene unas manchas negras y además se enfada, por eso pues tiene cierta relación con Gatsu y que pues bueno, a veces aparece en mis redes sociales, en Instagram, en el Snapchat, en el Twitter no tanto pero bueno, ¿vivo solo? Pues no, sigo viviendo con mis padres lamentablemente a mí me gustaría vivir en mi propio piso y pues bueno, de una manera poder pagarla puesto que yo no tengo suficientes ahorros para pagarme un piso propio y tal, y estoy en mi casa con mis hermanos, tengo tres hermanos, o sea que es un poco caos todo esto de vivir con gente, con familiares todavía a esta edad La otra pregunta es, ¿otra afición aparte de las mangas? Pues como los típicos, la típica gente de esta edad videojuegos, series americanas, la fotografía, viajar, salir con los amigos pues bueno, las fiestas y todo eso y pues bueno, lo típico de un adolescente de esta edad adolescente ya no, un adulto de veintipocos años que está intentando vivir la vida que está buscando un poco de trabajo y pues bueno, intentar buscar la variedad y animes, sí, sí tengo varios series animes tengo varias películas, tengo que hacer un vídeo sobre las películas y las series que tengo así que bueno, estar atentos y pues bueno, está el tema dinero puesto que lo utilizo más para el manga pero sí que me gustaría comprar más anime ya que, pues bueno, es que me da mucha pereza comprarlas para volverlas a ver pero sí que ojalá me gustaría tenerlas por lo menos para tener algo físico algo relacionado y que cuando quiera pues pueda verlo y pues bueno, ya os digo que pronto habrá novedades acerca de los animes y que tengo OneFreak Channel que dice ¿Te ha mencionado la licencia de Rainbow Nisa? Rainbow Nisa, sí, Rainbow en España ¿Qué opinas de los easter eggs que han hecho últimamente en el cómic de los vengadores? ¿Te gusta? ¿Akar? La primera pregunta, pues no, no no voy a saltar la alegría pero que tarde o temprano ya ya sabía que tarde o temprano se iba a licenciar puesto que Milky Way tenía todo lo de Kakizaki y que mucha gente lo pedía así que pues bueno una buena alegría no estoy así como eufórico pero muy bien ya la compraré no he visto nada ni el anime así que pues bueno pinta muy bien y ya me la compraré los easter eggs pues está muy guay que hagan coñas a otras series distintas y muy similares como por ejemplo a DC yo recientemente he visto un cómic de Spider-Man donde sale Deadpool y que hablan sobre la película de Deadpool y que y de de las películas de DC y todo eso y de las distintas series que salen y que se actualicen al mundo actual o sea los teléfonos las redes sociales el Twitter y todo eso pues que van hablando un poco a veces de estas cosas recientes y actuales y Agar pues no sé qué es Agar si te refieres a lo del juego de Agar yo pues bueno no me interesa ni me va ni me viene no lo he jugado pero bueno sería algo para pasar el tiempo así que no me gusta ni me disgusta porque tampoco lo he jugado mucho ni es que tampoco lo he jugado y nos vamos a la siguiente pregunta de Julie Cur que dice ¿te dedicas únicamente a YouTube o solo es un entretenimiento? ojalá ojalá me pudiera dedicarme enteramente a YouTube por esto que pues es una plataforma que me gusta puedo hablar de distintos temas que pues bueno que se me ocurren que están pasando que de mis aficiones de los viajes de los viajes que voy pero es que uno tiene que ganarse el pan de cada día y de momento YouTube no me da ese dinero necesario para vivir para comer para comprar los mangas así que pues digamos que es una especie de entretenimiento y cuando pueda será un entretenimiento y a la vez un trabajo y por lo que de momento pues es de momento es un entretenimiento para mis tiempos libres y demostraros mis opiniones mis aficiones las reviews las series que me gustan y todo eso más preguntas la quinta de Noelia AMV que dice videojuego que menos te gusta y algún familiar tuyo también le gusta este mundillo videojuego así en concreto creo que no tal vez algún Splinter Cell o sea si acaso el primero puesto que no pasé del tutorial el tutorial del Splinter Cell o se me quedaba atascado porque el juego no me iba o me pillaban siempre porque era todo sigilo y es que no me gustan los juegos de sigilo porque a mi me gustaba ir más a la acción y tampoco me gustan los RPGs eternos a excepción de Pokémon porque son aquellos que te tienes que fijar mucho en el equipamiento de los personajes en cual tiene mejor ataque en cual tiene que curar en que trajes tiene que llevar cada uno y calculando pues eso como las estrategias de vencer a los personajes a las batallas que también se hacen eternas y las historias que es más cinematógrafa cinematográfica que de juego a mi me gusta más ir a la acción al juego a darle a los botones como sea que estar ahí turno por turno y dándole poco a poco y a excepción de Pokémon ya digo que no me gustan ni los RPGs ni los de sigilo ¿Algún familiar tuyo también te gusta el mundillo? pues sí y no bueno mis tíos y mis padres y mi padre sobre todo pues sí que son aficionados a Dragon Ball ya las series típicas de los 90 pero ya son pues bueno tienen otras cosas que hacer y ya pues no miran estas series y de otros familiares pues poco de series recientes nada de manga tampoco y soy el único de la familia que le gustan este tipo de cosas y que las colecciona vamos a la sexta pregunta de Mark Gallo que dice ¿hay alguna colección manga que tengas completa y no te la hayas leído? pues sí hay varias completas y que por falta de tiempo y tal pues no me puedo empezar ni nada y es una por ejemplo Musishi que es esta de aquí son 10 tomos recientemente la adquirí y tengo que comenzarla a leer algún día la empezaré porque es cierto que me dan ganas sobre todo hay algunos tomos con el plástico aún envuelto y yo los tengo que abrir y de cómic tengo Batman y Robin Eternos que tendré que empezar algún día tengo los 6 tomos de esta serie y no sé de qué va no sé de qué va así que espero que no me decepcione seguimos con los comentarios que me habéis enviado como el de Facundo Silva Díaz que dice hola Comeo quería preguntarte acerca de los tomos de One Piece ¿qué opinas acerca de las traducciones al castellano? en los mangas que tienes que por lo que pude ver son de Planetar de Agostini hay muchos cambios como Usup por Usup y Cocodrilo por Crocodile te pregunto porque no soy de España y he estado pensando en mandármelos a traer desde ahí pero eso de las traducciones me quita un poco las ganas gracias y saludos pues bueno hay traducciones muy leves como lo de los nombres lo de Usup por Usup es nada muy leve Cocodrilo por Crocodile que es una traducción al inglés normal sé que en japonés se dice más o menos igual y pues bueno es la traducción en inglés así que Cocodrilo yo creo que estaría bien pero lo que veo mal no sé si en los tomos recientes ya lo habrán cambiado son los ataques por ejemplo de Luffy que en español en los primeros tomos ya digo que no sé si lo han cambiado dice goma goma de sí goma goma de patada goma goma puñetazo y entonces es como una traducción literal ya no sé si ya repito que no sé si en estos últimos tomos lo han cambiado a mejor pero bueno en otros personajes sí que más o menos por ejemplo el de zorro sí que sí que más o menos son fieles tienen una traducción bien son entendibles así que no sé no sé qué decirte la traducción de los ataques de Luffy por ejemplo sí que están mal pero se puede soportar es una cosa que veremos a ver si ha cambiado y pues bueno yo cada uno tiene una opinión distinta quedan tres preguntas y esta es de Carlos Bonillo Santana que dice si tuvieras que elegir tres superhéroes cómic o manga que te ayudaran a derrotar una invasión alienígena ¿quién elegirías? ¿crees que alguno podría morir en el intento? gracias y un saludo desde Canarias pues hay una serie donde han salido alienígenas los han derrotado y es gracias a un solo personaje que es Saitama no hace falta ningún personaje más solo uno que es Saitama y pues bueno ¿cómo te has quedado? es que es invencible no puede morir por lo menos por lo que hemos visto no puede morir es de un puñetazo se los carga a todos así que pues bueno es el personaje que hubiera elegido para estas ocasiones quedan dos preguntas como el de Magali Enríquez que dice ¿cómo haces para organizar tu tiempo entre trabajar ver animes leer mangas y hacer vídeos? pues esta pregunta creo que ya la respondí en su día y repito de que mi orden es el caos o sea yo no tengo ningún orden yo voy casi improvisando a veces voy planeando el mismo día o el día anterior que voy a hacer el siguiente día o a lo largo del día y pues bueno primero con el trabajo pues el trabajo tengo un horario fijo por lo que eso ya está descartado tengo un tiempo dedicado para el trabajo son ocho horas y que es inamovible de momento así que pues eso se queda digamos estable ver animes pues bueno es cuando quiero descansar cuando quiero un poco desconectar ya veis en twitter que comento muchas cosas y así a lo random incluso a veces que hago spoilers y que pues bueno lo hago por eso para descansar para hacer un poco de tiempo libre para desconectar y leer mangas es cuando me voy a dormir cuando pues bueno ya he terminado todo y quiero descansar así que me pongo me voy a la cama me pongo a leer un tomo y cuando me canso pues lo dejo ya sea a mitad un cuarto me he leído un tomo me he leído dos tomos pues bueno depende del día como esté cansado pues me leo mucho o poco manga y los vídeos pues cuando tengo un tema bien pensado cuando tengo algo que decir cuando tengo que hacer las compras cuando tengo que hacer consultorios pues busco un hueco sobre todo en los consultorios y las compras pues sí que tengo días fijos pero los demás voy variando y nos vamos a la última pregunta que es de Carlitos Corps que dice hola Komeo ¿has leído Sintarokago o su Ejiro Maruo? ¿qué te parece en sus obras? un saludo pues de Sintarokago sí que he leído tengo cuatro tomos que han licenciado ECC y ECC no Glenath y ECC sí Glenath y ECC y tiene su peculiaridad en cuanto al Eroguro el tema Eroguro se bebe muchísimo puesto que es se ven muchos cuerpos con las tripas con las partes sensuales con una flipada de cosas que tiene el autor hay algunas historias interesantes pero que pues yo no es una cosa un tanto difícil de entender pero es interesante de su Hiro Maruo no he leído nada pero espero que tarde o temprano pueda leer alguna obra suya así como la de las de Junjito que que este mes bueno este sí bueno este mes al final es el salón de manga de Barcelona va a venir para firmar obras así que pues bueno espero leer antes alguna obra suya y pues bueno que me firme algún tomo y nada más hasta aquí las preguntas de este mes como siempre pues bueno dejad en los comentarios que os han parecido estas preguntas también dejadme en los comentarios para el siguiente consultorio que será dentro de un mes más o menos a partir del 5 creo que es el 6 sí creo que es el 5 o 6 de noviembre pues para preguntarme cosas sobre el manga anime de los videojuegos no me preguntéis tanto de manga ni de anime sino de otras cosas y pues bueno dejadme en los comentarios que sean breves que no sean repetidas que sean distintas que sean variadas también me podéis dejar preguntas en el twitter con el hashtag o en el ask que os dejo en la descripción con todas las redes sociales y como último deciros de que a finales de este mes sobre todo el día 28 creo que es el 28 viernes el 28 el viernes 28 de este mes creo que hará un directo en YouNow pues eso como antes de que me vaya al salón de manga de Barcelona pues que me vayáis preguntando cosas de que voy a hacer en el salón de donde estaré que me intentaré comprar que compráis vosotros un poco de interacción en directo antes de irme al salón de Barcelona así que pues bueno estar atentos a las redes sociales así os diré la hora y la fecha concreta para hacer este directo y nada más como siempre pues bueno recordaros de que el lunes tenéis las noticias con ramen para dos las noticias de la semana el martes puede que tengáis otra reseña manga el viernes tenéis las compras y puede que el sábado que viene o el siguiente pues tengáis el consultorio con Noe así que bueno estar atentos como siempre dadle un like a este vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal para estar atentos a estos vídeos a las noticias que vaya dando también pues eso seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción para estar atentos a mi actividad a mi Instagram a mi Twitter a mi Snapchat sobre todo a estas tres redes sociales y pues bueno muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente consultorio con todas las preguntas que me mandéis así que nada hasta la próxima chao